Muy buenas en youtube y vamos a ver un nuevo video de Persona Terrellado con TNM. Estamos en el 1 de septiembre por fin y hemos volto al instituto segundo trimestre. Vamos a ver con que quedamos, tenemos a Keizuke, a Kazushi, Miyamoto y a Kenji. Vamos a hablar con Kenji porque dijo que no era una de las últimas veces. Vamos a quedar ya en el capítulo y yo espero que no. No tiene mal, yo, yo. Me interesa tanto mucho. Vamos a algún sitio donde podemos hablar en privado. Lo ha rechazado. Suéltalo. ¿Apóñatelas como puedas? No. Deberías irte con ellos. Ah, ¿qué? Un chico me ha hablado de sus problemas. Acabas en el instituto y te vas para allí. Lo que pasa es que están en el segundo trimestre. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Eso es mi importante para que se pueda llegar a este lugar! ¡No, no, no! ¡Ayigis! ¿Por qué? ¿Y... ¿Yukari? ¿Por qué estás llegando? ¿Por qué? ¡No! 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 Es un mensaje de sanada Tengo algo importante que hacer después de clase Quiero que vengas conmigo Te esperaré en la puerta Pero no te he comido ahí Me parece que antes pedí un mensaje de sanada Para quedar después de clase Y lo arregló con él Hasnado por aquí Quiero ir junto a mis amigos Quiero ir conmigo Quiero ir conmigo Quiero ir conmigo No puede ser El tema cambió No puede ser Quiero decir esto ¿Qué? No lo sé ¿Qué? ¿El enemigo? ¿Qué? 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 Yo no estaría en la serie del líder antes, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Para proteger algo ¿Qué? 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 ¿Esto no está abierto? Sinjiro Aragaki es un niño mayor que yo y parece que ha vivido la residencia antes, aunque esto un misterio parece ser del peor. Pero este es el famoso equipo con Mitsuru supongo. ¿Y no está sinjiro ese de aquí ya? No, 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 no. No, 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 no Buenas tardes. ¿Eh? ¿Más, tío? Hay que volver a la Tartaro. Buenos días. A las luces afirmo que las características de casos aumentan justo antes de la luna. Es que hay más casos que el mes pasado. El número nunca había sido tan elevado. ¿Y eso? Pues no lo tengo claro. Mi única esperanza es que podamos detenarlo. En fin, tendremos que estar siempre en la luna. Por aquí la Tartaro. La que les he terminado por hoy. Engie dijo que tenía... Me parece muy triste, Engie. ¿Qué es ahí con... Me llamo. Y yo... ¿Qué es lo que le hubo? ¿Qué? ¿Cómo? Como todos sabemos, miya-moto no es un brazo de miya-moto. Miya-moto no es un brazo de miya-moto. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No te puedo darme círculos, yo pienso que te ayude a mi. Me lo siento, y por ejemplo, que te llaman. Aquí se muestra el gráfico. ¿Oh? ¿No? No, no. El que no hay que estar en la casa de la madre, para que me la casas de los cinco años, aunque no hay que ser más, no hay que ser. No hay que ser. si no te llevo un par de tazas, no te voy a ir a un par de tazas, no te voy a ir a la cama y no te voy a ir a la cama, no te voy a ir a la cama no tengo el precio mucho, esto me voy a estar en el barrio esto es el que viene que está, la de mi auto también viene a estar a puntito, la de los señores españoles de la librería también tiene que estar a puntito No me he presentado, ¿verdad? Me llamo Shinjiro Aragaki, ya había estado aquí, pero quiero aburrir con detalles. Es mi resumido, te curro las espaldas. ¿Habrá una luna llena? Yo creo que aparecerá otra sombra, así que tienes que probarte con antelación, ¿vale? Ahí está Aragaki, ya. Vamos a Tártaro. Hay que preguntar a Elisabetta, donde está esa persona desaparecida. Y de ahí nos... Hola. Esto es tu de sentencia, quien luche y quien no. ¿Cómo no da? Hay mucha gente, mira la cantidad de gente que hay aquí. Está super retirada el Pau a este, ¿eh? Oh. Amada, eh... relevo. 113, 117. Vamos a ello. Nos va a costar porque es el tramo final. Puerta mona, eh... 114. Vale. Porque ahí tenemos dos pisos solo. Y de alguna manera este es gratis porque... Cofre. Dos cofres. Si tengo que equipar a toda esta gente con uniforme, armas y demás. Con tanto personaje que hay. Una burrada. Otras. A este 10, pues 10. Venga, Sinjinos le toca. Se os viene a la maracosta. Se os viene a la maracosta. Este no era el típico enemigo. No vamos tan chetados como parece. Será bueno cuando me lo han señalado. No se os viene a la maracosta. 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 Bien. Aquí no. Sobra loca estas, eh. Vamos a darle pero cuidado. Ya, tío. Cuidado. Se pira. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, si dejo. Ya está bien, por favor. Ya está bien. ¿Qué pasa? ¡Arieto! ¡Arieto! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hablas? ¡Vamos! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No! He decidido volver al residente de Arashina Araaki He entregado la carta a Araaki sin que me intimide. Siento que mi coraje ha aumentado. Mañana es el día, aprovecho para avergonaros, ya sabéis cómo va esto, mañana permanecemos a la esfera de la residencia, estoy motivadísimo, me da igual donde o cuando aparezca, le haré papilla. Esta Amada, va a hacer ahora, no va, el G2D es una película extranjera sobre el colectivo me he curtido, tengo tiempo libre, así que una peli de detención es programada, podría ayudarme a ganar más paraje, no tienes nada que hacer, quieres verla conmigo, vamos a verla conmigo. Venga, ya lo puedo. Bien, ¿sí? Bien, eso es. No, ¿sí? Ojo, ¿qué? ¿Dónde está? 5 de septiembre día de la luna acaba de empezar el segundo trimestre y ya hay otra luna llena a ver qué tipo de sombra aparece en esta claro, todos copiamos de ti, de verdad me he invitado a apoyar desde la retaguardia, pero me esforzaré para que luchéis con confiante la resta se ha creado por hoy, este es el día de aparecer en un ransom bruna poderosa debería volver al siguiente y prepararlo es que me he puesto y me esto pero en algo así, es muy malo músico mirante me lo miras lo que a ti de defender lo que como si... lo que... es que es pasos de poder deoons, aquí ya he... no volvido ya no... lo que no... secuestra somos que es Jumpei y Jumpei es una pieza importante en el equipo bien pongo pero primero haremos con Jumpei ¿no? muy bien no un poco no pero no ¿no? ¿no? aquí ¿no? 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 ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a casa? Ok, luego vamos a buscar a la mano. ¡Puede, por favor! ¡Puede! ¡Puede! ¡Lukiya! ¡Puede! ¡Lukiya! ¡Puede! 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 ¿No? Ideas? ¡Puede! Puede! ¡Puede! 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 ¡Eh! ¡Es decir, el meclojito es aquí! ¡No era nada! ¿Qué pasa por la palabra? ¿Cómo se... ¡Ch-Ch- ¡Hustle! ¡No! ¡No te hagas, no te hagas así! ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. Chidori... No. Please... ... He went to the mountain of the sea... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ahora te puedo analizar, analiza, analiza, no hace daño nada, perfecto, muy bien. Ok, cool. No hay nada, no hay nada. ¡A la cabeza de la cabeza! ¡A la cabeza de la cabeza! ¡A la cabeza de la cabeza! ¿Qué es lo que pasa? Vale, yo me protegería. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a hacer un ataque! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuidado? ¡Ah! 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 No más. Quiero esperar. Quiero esperar. ¿Qué cual era el...? Le cura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, aquí? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Es bueno estar dispuesto al canal! ¡Gracias por estarlo en la actualidad! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! ¡Dónde puede contar mi anterior! Bueno, los puntos de vida tienen al menos 8 de la mitad, se deshazan, se deshazan, se deshazan Bueno, no pasa que necesitarlo Venga Shinjiro Esto es aquello porque se ha quedado con uno de vida ¿No uno de vida? ¿No se deshazan? Eh... No se deshazan 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 A aguantar.... A aguantar..... A aguantar.... aumenta el ataque enne voy a curarlo a Aigis, a Sinjiro pues se que los ataques fuertes el otro, el enemigo se lo hace y Exactamente ¡Muy bien, muy bien! Vale, con todo, hay... Hay Gish. ¿Esto es físico? ¿Tiene la姿勢? ¿Puedo de manejar? ¿Puedo de manejar? ¿Puedo de manejar? ¿Qué es lo que me parece? ¡Tiene la escena! y si no voy a hacer nada, no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si no voy a hacer nada de daño y si solo hay hay pricing y si no voy a hacer nada de daño y si no puedo decir Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo como se cambiara de personaje No se podía cambiar aquí ya No, no se puede quedar 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 Naculichkeit Lo que decimos No se puede quedar Nos vemos No teUna Gracias por ver el video. 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 No carga el... Se ha quedado... Si quiero tiene un turno más, eh. Vale. Vale. Reduce la despecha del enemigo. What? Hippotiza. Ahí va. Y... 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 No la jugamos, puede ser el final de la prota, pero es que por esta herida dejesse ha bajado el cauce. No lo voy a matar de verdad. Tiene mucha vida, tío. Vale, muy bien Aegis, te necesitaba ahora. No te preocupes. ¿Sabes? La reiniciada otra vez. Eso es, es un crítico bueno. A ver, solo uno. No te preocupes. Carga acelerada. Esa es la defensa de... Vale, nos toca. Vale. Si podemos frenarle esto... No ha rotado lo de viento otra vez. No ha rotado lo de viento otra vez. No agarera. No es el que se puede. No es el que se puede. ¡Gracias por ver el video! ¿Y qué situación me deja a mí esto? ¿Qué hago? Me restauro, recupero a... Todos los P's y P's del grupo, o sea, recuperar las botas individuales. ¡Gracias! 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 URGEA URGEA Dale LOS CHETO LOS CHETO LOS CHETO LOS CHETO LOS LOS un poquito otra chispa otra vez tío 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 se lo ha agarrado ahí se lo ha agarrado logro en medio de la tormenta derrota a la ermitaña cadena espiritual otra chispa otra chispa Uff, mete la defensa del grupo Junpei 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 Quiero que te enseñe un poco más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Jupe! ¿Qué pasa? ¡Jupe! ¿El telecomunicado? ¿Persona? ¿Pero para ver? ¿Pero para. ¡Pero y no! ¡Pero! ¡Guy bien! ¡No, no! ¡Per Think! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!